Música Estamos estrenando este nuevo espacio para poder tener más comodidad sobre todo que ustedes puedan llevar a cabo mejor su trabajo. Hoy iniciamos. Y el propósito, si se sientan, por favor, el propósito es dar a conocer los nombramientos de quienes van a apoyarme en la presidencia de la República. El equipo cercano que va a abusillarme en las labores que tienen que ver con el cargo de titular del Poder Ejecutivo. Por eso, informo que en su momento va a actuar como secretario particular en la presidencia de la República, Alejandro Esquiel Verdugo, que está aquí con nosotros. Él va a ser el próximo secretario particular. Alejandro viene desde hace muchos años con nosotros. Viene trabajando con nosotros desde hace muchos años. Él, entre otras tareas, va a manejar la agenda presidencial. va a ser jefe de la oficina de presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, que está aquí con nosotros. Alfonso Romo tiene como actividad hasta ahora el pertenecer al sector empresarial. Por lo mismo, nos va a seguir ayudando como enlace con los empresarios de México y con los inversionistas de México y del mundo. Me va a ayudar también en la evaluación de proyectos estratégicos. En la coordinación de estrategia digital, me va a apoyar Raimundo Ardís Espriu, que está aquí con nosotros. El ingeniero Raimundo también es parte de nuestro equipo desde hace muchos años. a él le va a corresponder elaborar y aplicar las normas en todos los sistemas digitales del gobierno federal. Y al mismo tiempo, él es el responsable del proyecto para conectar, comunicar todo el territorio nacional mediante Internet, que es un compromiso que hemos hecho y vamos a cumplir. Me va a apoyar como jefe de asesores Lázaro Cárdenas Batel. Él va a auxiliarme en la elaboración de proyectos y todo lo que tiene que ver con la asesoría la asesoría que requiera la presidencia de la República para la toma de decisiones. va a ser coordinador de comunicación social que va a tener una relación estrecha con ustedes, muy estrecha con ustedes, atendiendo a periódicos, a estaciones de radio, a canales de televisión y también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la comunicación convencional y moderna. va a estar como coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas está aquí con nosotros. Jesús también es parte de nuestro equipo desde hace muchos años. Él fue el director del periódico Regeneración Nuestro Movimiento Nos va a acompañar también en la coordinación general de programas integrales de desarrollo Gabriel García Hernández también integrante de nuestro equipo desde hace muchos años. A Gabriel le va a tocar coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal y de llevar a cabo los programas integrales desde las comunidades los pueblos los municipios los estados programas de desarrollo económico social y en la coordinación general de política y gobierno me va a apoyar César Yañez Centeno quien como es de dominio público me ha ayudado durante muchos años él va a atender las relaciones con los sectores públicos y social va a tener la comunicación con dependencias y entidades de la administración pública de manera muy especial él va a ser responsable de el área de atención ciudadana que desde ahora está atendiendo a la gente a cargo de Leti Ramírez en esta coordinación va a estar esa área que va a tener toda la importancia la atención ciudadana que todo el que quiera presentar un escrito ser atendido sea tratado como lo merece el ciudadano para que tengamos siempre comunicación con los ciudadanos esta coordinación también va a ayudar en la organización de giras porque yo voy a seguir recorriendo el país y esta coordinación también va a tener a su cargo de esta coordinación va a depender la ayudantía de presidencia quienes me van a acompañar quienes van a andar siempre conmigo un grupo repito de veinte profesionales mujeres y hombres que son los que van a estar en esta ayudantía que va a tener un responsable Daniel Asaf él va a ser el responsable de esta ayudantía esto es lo que queríamos dar a conocer a ustedes este es el equipo de presidencia todos ellos van a despachar desde el palacio nacional van a tener oficinas en el palacio nacional junto cerca a mi oficina que va a ser la actual oficina del presidente no se va a modificar nada no va a haber remodelaciones y desde el palacio nacional se va a conducir la vida pública del país eso es lo que queríamos informar a ustedes si esto ya implica un ajuste a la estructura actual no son todas las coordinaciones que existen en presidencia actualmente incluso hay coordinaciones nuevas otras ya existían en general les puedo decir que se reduce el número de coordinaciones y desde luego también las funciones todo esto se va a ir informando en su momento y se va a reglamentar porque se va a modificar la ley orgánica de la administración pública desde antes que lleguemos a la presidencia el primero de diciembre se va a tener ya la reforma eso es lo que esperamos de la ley orgánica de la administración pública y todos estos cambios como otros van a quedar establecidos cada coordinador va a informarles a ustedes sobre sus funciones específicas este ya se ponen de acuerdo y en los días posteriores porque no se puede hacer todo en el mismo día sino mañana que se va a hacer o pasado no este si ya estamos en eso este como ya este jesús desde hoy puede platicar con ustedes es su trabajo ayudar a que se dé la comunicación ya desde ahora si quieren ya que terminemos si o por la tarde ah bueno bueno si si bueno quedamos en ese acuerdo terminamos ya se quedan ustedes con jesús si si estamos analizando esta situación pero todavía no lo resolvemos pronto muy pronto ya este se están reuniendo se está convocando se está analizando llevando a cabo la selección de de los de los que van a estar en la ayudantía es un proceso que ya inició eso sí se los puedo comentar mande tiene 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 que estar lista esta ayudantía el equipo para el día 16 de septiembre que iniciamos las giras por el país todo va a ser así todo va a ser así va a haber este capacitación desde luego es confianza y profesionalismo pero no solo en términos de seguridad los 20 van a tener licenciatura por lo menos y además pues son repito de absoluta confianza que consiste en la memoria y hay edificios que se va a informar sobre esto se está buscando una coordinación porque hay áreas que tienen que ver con comunicación que están en otras secretarías por ejemplo el área de filmación de grabación para la presidencia que es ese organismo al que has hecho mención está en gobernación según tengo entendido entonces va a ser una una sola coordinación Jesús Ramírez de todo lo que tiene que ver con la comunicación en las dependencias de el gobierno federal las secretarías también se van a reducir las oficinas de prensa se van a reducir a lo mínimo poquito porque es bendito este y la coordinación va a estar a cargo de Jesús en todo el gobierno federal no va a haber duplicidades no podemos derrochar se tiene que ahorrar entonces por eso vamos a tener la coordinación de medios en general en la presidencia eso corresponde en algunos casos a cultura en otros casos a la Secretaría de Educación pero lo que es la comunicación convencional y las redes Jesús en general para todo el gobierno lo voy a hacer claro más claro no va a haber una oficina de prensa en gobernación ni en relaciones exteriores ni en agricultura ni en Pemex todo va a tener que ver con la coordinación de la presidencia porque vamos a ahorrar esta es la austeridad republicana no va a haber duplicidad ni en esto ni en ningunas otras funciones una sola oficina de defensa de derechos humanos en el gobierno federal una sola oficialía mayor que lleva a cabo las compras de todo el gobierno federal que lleva a cabo las licitaciones de todo el gobierno federal una sola oficina de control de gasto en la Secretaría de la Administración Pública de la Función Pública o sea no va a haber duplicidades en el gobierno en general no cada Secretaría va a tener un área para repetir lo mismo es un solo gobierno con objetivos muy bien definidos y tenemos que ajustar la estructura administrativa a esas necesidades sí ya se dio a conocer va a bajar todo el gasto de publicidad en un 50% ya lo di a conocer la vez pasada acuérdense que di a conocer 50 compromisos para la austeridad y hay otros que se van añadir pero en este caso es lo que podemos responder sí no nos saludamos nada más no hubo oportunidad de diálogo pero va a haber desde luego consulta con ellos para la definición del próximo secretario de la defensa y el próximo secretario de marina pero es un proceso eso espera aunque ayer mencioné de que no se va a dar a conocer el nombre de los secretarios de marina y de la defensa un día antes de la toma de posición se va a dar a conocer con mucha anticipación porque necesitamos elaborar los planes para el trabajo conjunto en materia de seguridad mande en eso estamos pero no hay ningún inconveniente en que ellos vengan o yo vaya es lo mismo es una conversación que tendremos en su momento bueno ya definimos ya definimos que va a ser un almirante y un general de división en activo les voy a decir más pero todo poco a poco este son 27 los generales de división pues uno de ellos bueno muchas gracias se queda Jesús con ustedes se portaron muy bien ayer o sea muy bien o sea como muy buenos periodistas no de veras no les estoy haciendo la barba este se portaron muy bien o sea porque eran dos grupos informadores dos fuentes y la verdad la verdad no no este no es para para picar la cresta a nadie no quiero generar celos ni sentimientos pero estuvieron muy bien ustedes muchas gracias muchas gracias muy bien estuvieron no se quedan ahí no no es que miren no se usaba el palacio y hay espacios amplios algunos pero la mayor parte eran oficinas para funcionarios que no iban porque tenían otras oficinas entonces ahí hay espacio para las coordinaciones sí o sea este para fildear como se dice en el béisbol muchas gracias me siento muy apoyado por este equipo me van a ayudar mucho y ahora me voy a tomar la foto nada más con el coordinador de comunicación social le tengo toda 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 la confianza es un profesional un profesional una gente honesta inteligente y como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso les comparto que conocí a Jesús porque me lo recomendó Carlos Monsivás gracias Gracias por ver el video.